El turismo de 7.8 grados que devastó Nepal, la cifra de muertos por el terremoto aumenta hora tras hora. Hasta este momento se encuentran más de 4.100 fallecidos. Los hospitales están a tope de su capacidad. Casi 7.000 personas presentan lesiones, algunas de ellas de gravedad. Grupos de rescate trabajan a marchas forzadas para llegar a todos los lugares dañados donde los servicios básicos como electricidad están interrumpidos. Y es que el sismo redujo escombros cientos de viviendas y edificios. Las imágenes que les vamos a presentar fueron tomadas desde un dron, el cual logró captar varios puntos destruidos en Katmandú, la capital de Nepal. Monumentos históricos de esta urbe quedaron prácticamente en ruinas. El gobierno anunció que hasta el momento no ha logrado establecer contacto con algunas de las zonas más afectadas y teme que la cifra de muertos llegue a los 5.000. Varias réplicas se ha registrado, entre ellas una de gran consideración que fue de 6.7 grados. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!